¡Suscríbete al canal! Un aplauso, porque hace mucho tiempo, semanas, que la gente critica a los que estaban acá, acá, sillitas musicales. No, allá y allá. No, acá no, este es el único puesto seguro que hay. Hace dos semanas no estuviste tú y estuvo Sebastián Farías. Sí, me descuera. Y la semana pasada no estuve yo porque gocé, bueno, de los 4 o 5 días al año que tengo libre. Pero vamos a casar de que Cristian Sáchez le dice. No, eso es imposible. No, pero ¿dónde estuviste, Francisco? Si no, no importa. Porque yo sé que tú eres muy en el viejo continente. No, la gente lo sigue en sus redes sociales. En Italia. Señales, dios señales. Pero tú sabes que le dicen el bambino, Sagredi, ¿qué más le ponen? Francesco. Francesco, el italiano. Viaje muy lindo porque fíjate que se cumplen 30 años, se cumplieron este año 30 años de que yo salí del colegio, estudié en la escuela. Y hace 30 años nosotros, un viaje maravilloso, afortunado, fuimos de viaje a Estudio Italia. Se sentí tanto entre compañero y compañera. Educación de calidad. No todos tienen la posibilidad. Bueno, yo tuve la fortuna de tener una familia que tuvo las posibilidades de pagarme esa educación y no tengo por qué avergonzarme de eso. Intenté aprovecharlo lo mejor posible. Y la aproveché también que estoy sentado acá con ustedes, para que vean lo bien que la aproveche. Mi padre en el cielo debe estar orgulloso. Bueno, las cosas... No, más respeto a este espacio. Y la cosa es que... Hay mucha gente que quiere participar. Compadre, 30 años después, organizamos un grupo de compañeros de colegio, no todos obviamente. Qué buena. Y armamos un grupo como 12 y partimos todos con otras parejas e hicimos un mini viaje a Estudio. Extraordinario. Fue muy bonito. ¿Localidades, más o menos? Hicimos base en Milán y en Roma. Y desde Milán y Roma nos movíamos por el día. Fuimos a Venecia un día, fuimos a Florencia un día, fuimos a Como, a Amorzar un día. Al lago de Como. La gracia en Italia, bueno, en Europa en general, que todo en tren, rápido, expedito, trayecto de 350 kilómetros. Los trenes de alta velocidad los hacían hora y media, hora 40. Está mucho mejor la línea de trenes de Italia, que en un momento habían quedado bastante alcanzados. Se hizo toda una inversión con esta línea de la Frecha Rosa, ya que son trenes de alta velocidad, top. Como el ARA de España, digamos. No son baratos. Y como el ICE de Alemania, que comí, pero realmente extraordinario. Qué manera comer bien los italianos. Los precios como en Chile. Bueno, si Chile está súper caro, los precios, bueno, te aforran en algunos lugares. Pero si uno elige bien, tengo la suerte que como viví allá, tengo mucho amigo italiano, vero. Entonces, te da datos de restaurantes que no son para turistas. El restaurante para turistas italiano, por ejemplo, los que están alrededor del Coliseo, del Coliseo, de la Fontana del Trevi, lo típico, son malo y caro. O sea, bueno. Así es. La gente está ahí y quiere comer algo al tiro ahí. Exacto, y te venden la palma, que comí italiano y todo. Pero tú te vas a cuatro o cinco cuadras fuera de ese sector, pero cerca, y están las tractorías donde van los italianos. Y que se come bien, y un plato para darte una referencia. Unos rabioles, unos palletes. 16 euros, 18 euros, o sea, 15 lucas. Aquí te pillé un plato de pasta por 15 lucas. O sea, acá arriba de un mall, para que lo vamos a comprar, lo que está en la azotea de Nueva Costanera, el plato parte en 20 lucas. Mira, comí siempre pasta, todos los días risotto, pasta, risotto, ensalad, y un solo día comí carne. Ya que fuimos a Florencia. Ahí se come buena. En Florencia está el plato local que se llama la fileta a la Fiorentina. Y que ellos lo sirven de una, es por kilo, o sea, por gramo. Entonces tú pilles un trozo que es como de kilo, kilo 200, que lo compartí con mi compañero Renzo Canoni. Y como estábamos a dieta, compartimos también un fettuccine a fungi como contorno, como acompañamiento. Bueno, cuento corto. Compadre, ese pedazo de carne, que te lo muestran primero cuando todavía no está hecho. Lo pesan ahí delante tuyo, se va y después viene dividido en dos. Ese pedazo de carne costaba 24 mil pesos. Comimos dos. ¿Un kilo 300? Sí, pero con hueso. ¿Cuál es lo especial del plato? Para nosotros no tiene ningún, no es especial porque nosotros estamos acostumbrados al olivo de chorizo, al lomo de tauto. Pero en Italia, en general en Europa, la carne es muy cara. Ahora, entonces, lo que se come mucho en Italia de carne es el saltimbocca, que es esta carne que es como un churrasco. De la cita. Entonces la gracia de esto es que es un bife más o menos. Pero tú vay acá a algunos restaurantes del sector oriente de la capital, como se dice, y de carne, especializado en carne. Y te forran 28 lucas por un trozo. De 300 gramos. Y tenés que sumarle las papas. Te dicen 400 gramos, pero congelado. Exacto. Cuando se descongela ya pierdes cerca de 100 gramos. A 120 gramos por el agua. Y ya te llega uno de 280. Y a eso sumarle que uno no se da cuenta que te pides una ensalada surtida o unas papas fritas y son 8 lucas más. O sea, tú te comes un plato de un bife grande en 33, 34 lucas. Claro, eso es lo que pasa que en Chile, desgraciadamente, a diferencia de otros lugares o de otros países, todos los restaurantes buenos están consolidados en una zona. A diferencia, por ejemplo, tu vas a Buenos Aires y tú tienes 200 restaurantes esparcidos por todas las zonas. Entonces, tú no necesariamente tienes que ir. Si tú quieres ir a un restaurante limpio, bonito, obligatoriamente tienes que ir a esa zona. Y todos en esa zona tienen un valor casi uniforme. Pero hay otras zonas del sector oriente que se supone que son un poquito más alternativas. Barro Italia, por ejemplo, Providencia. Por padre, algunos bares clásicos de Providencia, nada te baja 20 lucas. No, pero por ejemplo, un buen restaurante de carne en Barro Italia, no lo voy a nombrar, que queda en Condel llegando a Bilbao. Tu fogón, tu fogón favorito, sí. No tiene nada que enviarle a los de... Sí, ya más barato. Es un 30, 40% más barato. Pero hay un restaurante de carne clásico que está en Osa y en Villavista. Claro. Ya, no bajáis de las 22 lucas un trozo de carne. Pero en esa condición, yo te recomiendo lo que era el cine de Pedro Valdivia. Ahí te coges un corte de Angus de 350 gramos, 400 gramos, una palanca, un asiento, Angus, 12 lucas. O sea, no, es que... Pero hay que buscar y está todo... Pero lo que yo te digo, si tú sales de esta suerte, tú dices, ¿a dónde vamos a las...? Después pasamos a las parrilladas afuera. A las periféricas, a las fuera de la ciudad. Ahora, tengo una queja importante. Pero es poco en lugares donde tú comes buena carne. Tengo una queja importante. Siendo un país carnívoro. Contra la parrillada nacional. ¿Una crítica, perdón? Una crítica. En los años 80, 90, teníamos la tradición junto a mi padre que nos íbamos a la parrillada chilenazo. Que había que botar la ropa. Acá arriba. Había que botar la ropa después de... El asado te duraba una semana. Pero la tradición era ir a la parrillada chilenazo. Y de ahí nos íbamos al Monumental, a ver a Colo Colo. Muy livianito de cuerpo. ¿Pero cuál chilenazo? ¿El de Apoquindo? ¿El de Apoquindo? Porque nos queda frente a este italiano haciendo deporte en la mañana. Después fuimos. Se transformó, ¿ah? Pero una de las gracias que nos gustaba ir allá es que la parrillada completa traía todo tipo de interiores. Y hoy día, compadre, hay parrilladas sin interiores. No, es que sabes que... Cada vez hay menos interiores. Sí, lo que pasa es que el tema... ¿Cómo no te va a chantar un chunchul? Puro exterior, un nubre. Ya no te venden parrillada, le dicen bracero. ¿El que te llevan a la mesa? No, también te llevan la parrillada a la mesa. Pero ahora le llaman bracero. ¿Por qué es más chico? No, no, porque le dan un poquito de color con el nombre. Porque creen que la gente lo va a ver con mayor distinción. Parrillada no, bracero, por supuesto. Claro, entonces le empezaron a cortar, a sacar la papa cocida, le empezaron... Algunos braceros ya traen solamente los cortes de carne. Y antes la parrillada, con el chunchul, con la ubre, con todas las cosas ricas que traen a la ubre. ¿Cuál me gusta esa longanicilla que es como así? ¿Una butifarra? Esa butifarra que la tienen... Arrolladita, digamos. Para mí, la molleja. O la molleja muy buena. Pero la molleja se encuentra... Sí, se encuentra aparte. Si lo que se perdió es el chunchul y la ubre. Claro, esas dos cosas ya... Y la aprieta todavía cae. Tú antes tenías que ir a Osano. Ahora, el único lugar donde puedes encontrar parrilladas prácticamente, más allá de los clásicos de Camin y de Barrio, Gran Avenida, es afuera de Santiago. Tenías que ir hacia el sur, en Paine, Vuelta. ¿Existe los Buenos Aires de Paine todavía? Sí, existe... Bueno, y la Cuca que ha tenido algunos problemas, sí. La Cuca está en la carretera también. Sí, en la carretera. Yo, para hacer un aporte, el último 18 que estuve ahí en Chiloé, en Kenchi, iba caminando y había unos maestros ahí dándole vuelta al cordero, al palo, pero al palo con un palo, de luma, no el fierro, ¿cachai? Al palo, al palo, con madera, dándole vuelta. Y estaba saliendo y me ofreció ahí el riñón del cordero, pero así calentito, doradito, espectacular. ¿Y qué más comimos? El riñón y... Oh, no me acuerdo. Ah, la criadilla de cordero, así. Sí, buenísima. Oye, pero... Suave, suave, más suave que una criadilla de cordero. Cuando voy a España, sé que me gusta comer el rabo de toro. Como si no han probado que es extraordinario. Oxtail, extraordinario. Oye, bueno, esto fue solo la introducción porque la pauta... Nuestro programa deportivo. ¿Esta es la pauta para hoy? Acá está. Saludos a la producción que me deja esta pauta. Les tengo una sorpresa. Hoy día trabajé con el equipo de producción y revisando la información todos los días, tuvimos pérdidas de deportistas grandes o con grandes historias. Como en la última semana se fueron... Varios. Tres, varios. Se fue un gran polaco. Nesken. Y traje la fotografía. Usted me dice con quién vamos primero porque tres personas dedicadas al fútbol, dos al fútbol y para eso te invité, Camaño, para que nos hables de Mutombo. ¿Quién es Mutombo? Sí. La estrella de la NBA. 58 años. El jugador más alto en su momento después de Manute Ball. ¿Qué le murió la semana pasada? Murió... Ah, es que la semana pasada estaba... Tú estabas allá afuera. Sí, sí, sí. Estaba enfermo. Bueno, no recuerdo cuál es específicamente la enfermedad que le costó la vida, pero él aparece en los Denver Nuggets, en la NBA. Me encantaron las imágenes de apoyo que le bajaron a él, sí. Sí, en los años 90. Pero ahí sí. Un tipo que evidentemente, a diferencia de Manute Ball, que en su momento era el jugador más alto de la NBA con 2 metros 31, este fue el primer centro extranjero, entre comillas, dominante de la NBA. Porque Mutombo es de origen nigeriano. Pasa que todos van a decir, no, pero es que Jaquín Molayugov. No, porque Jaquín fue nigeriano norteamericano. Mutombo nunca decidió cambiar su nacionalidad. Pero Mutombo era un bloqueador de aquello. Ahí está. Eso. Ah, yo iba a pedir televisión interactiva. Ah, ya. Con Dennis Rodman. La recomendación para la gente era, mientras nosotros hablamos de un personaje, usted en su celular busca, googlea las imágenes, entonces estamos con una producción. Un palito ahí para, no, si esto estaba preparado. Gracias muchachos. No permitan que los molesten y que les digan cosas. Ahí está. Contra la dinastía de los Bulls, ahí ya cuando estaba Rodman en Chicago Bulls, a la segunda parte de los 90, porque Rodman llega justamente al año 96, ahí ya estaba en Atlanta Hawks. No, si él aparece en Denver Nuggets, después pasa a los Atlanta Hawks. Oye, muy joven. Para Dominic Wilkins. 58 años, muy joven. Bueno, desgraciadamente los deportistas hoy día están teniendo una vida más corta de lo que nosotros estábamos imaginando. Mucho problema cardíaco. Bueno, es que los suplementos vitamínicos, los anabólicos, porque más allá de... Pasa de la cuenta, ¿no? En la NBA, más allá de que te puedan decir que los controles de doping son muy, muy exigentes, se permitía en cierto modo el doping escondido, como en el ciclismo y bueno, en el fútbol también se me ha quedado en el atletismo. Entonces, claro, finalmente el consumo de sustancias muchas veces te termina pasando la cuenta en algún momento de tu vida. Claro, esto no es... Mira Pancho, ahí tenemos, ¿ves? La producción. Muy bien. Esto no es sólida. No es como cuando tú estabas... Hay una serie, ¿eh? No es como cuando tú estás en la NFL, que es producto de los golpes. En la NFL está la famosa película de Will Smith, La Verdad Oculta. Se la recomiendo, que es el descubrimiento que hizo un médico justamente nigeriano con respecto a los daños de las células del cerebro a partir de todos los golpes que tenía... De la corteza quizá, ¿no? De la corteza cerebral, que es muy, muy... Claro, los deportistas... ¿Qué pasaba? Que muchos futbolistas americanos, digamos, deportistas de la NFL, estaban suicidando en una edad. Estaban consumiendo mucha droga porque era la única forma que mitigaban el dolor. Tenían jaquecas permanentes. Bueno, este doctor nigeriano, no tiene nada que ver con el deceso de Mutombo, pero para explicar un poco qué es lo que está pasando con muchos deportistas en Estados Unidos, es que él decidió abrir la corteza cerebral de una de las mayores glorias de Pittsburgh Steelers. Y resulta que descubrió que tenía prácticamente una situación... ¿Ireversible? No irreversible, sino que una destrucción neuronal tan grande que nadie había descubierto. Entonces él entró en una lucha contra la NFL, porque si él daba a conocer esta información, la NFL iba a... Oye, pero a pesar de la protección y todo. Claro, porque son cascos que no tenían tanta protección como ahora. Como ahora. Antes se permitían los golpes cabeza contra cabeza, hoy día te sancionan, te castigan. Cuando te quedas, sufres una conmoción, tienes que pasar una cantidad de días absolutamente aislados y recién médicos neutrales pueden determinar si tú vuelves. Bueno, el tema es que el tipo le ganó a la NFL y la NFL, a partir de ahí, tuvo que recibir una demanda del sindicato de jugadores y tuvieron que pagar como 800 millones de dólares. ¿Eso está todo en el docu? No, el documental, la sanción es posterior, pero el documental se llama La Verdad Oculta, de Will Smith. Es brutal como la NFL lo trató de silenciar. Y está la historia de Ayor Hernández, un jugador de... Buenísimo documental. Bueno, él cuando le abrieron el cerebro descubrieron que tenía ETC. Se llamaba la enfermedad, la dolencia. No, es brutal. La película es terrible. Oye, Camaño, seguí la recomendación de Camaño. ¿Cuál? Ah, que no estaba pancha de semana pasada. No sé si la diste en el programa acá, pero... El asesinato de la mujer, de la novia de Bruno. ¿De cuál, cuál, cuál? Bueno, La Víctima Invisible, el caso del portero del Flamengo, Bruno, un crack espectacular del 2010, por ahí. ¿Juego Contra la U? ¿Juego Contra la U? Metido en el ambiente del AMPA, pero así con... Favela, Silumarriano. Y terminó con la... Dejó embarazada a una niña, era muy mujeriego, le gustaba la noche. La niña quiso... ¿No se hace spoiler? Sí, bueno, terminó involucrado en un caso escalofriante. Para mí... El tipo vino a jugar los cuartos de finales de la Víctima. La palabra es escalofriante. Involucrado en el asesinato. Bruno. Oye, ¿y un capítulo? Un documental, una hora cuarenta. Ayer empecé a ver el de los hermanos. Escalofriante, muy buena. Pero la vi muy tarde, entonces... ¿Pero cuál? ¿Viste la serie? No, el documental. Monstruos, la que salió en Netflix. Ah, esa es la serie. No, empecé a ver el documental. Sí, el documental es otro. Pero terminé tarde en el canal, entonces me dio sueño. ¿Y el documental está en otra plataforma? No, los dos están en Netflix. Ah, los dos están en Netflix. ¿Vale la pena? ¿Lo sigo viendo? Lo que pasa es que el caso es escalofriante. Yo el caso lo vi hace... Cuando llegó el cable a Chile, como que recién habían hecho una película, entonces... Como que era la gran... Había este asesinato, fue el año 1989. Yo lo sé rendiente. El de los padres de los hermanos. Resulta, ¿por qué? ¿Por qué de pronto Netflix saltó y en HBO también hay un... En Max también hay un documental? Porque empezó a haber una reacción en Estados Unidos en favor de los hermanos Menéndez. Y empezaron a salir muchas publicaciones en TikTok. De jóvenes que no estaban en esa época, que empezaron a darse cuenta que el juicio, de algún modo, no es que estaba viciado, pero estaba desde otra perspectiva. Nunca tomaron en cuenta toda la violencia que habían sufrido supuestamente los hermanos. Pero yo, el documental es muy bueno. ¿Qué se puede ver primero? Para mí es suficiente. ¿Qué vemos primero? El documental y después la serie, ¿cierto? Si te quedas atrapado con el documental, después ves la serie, porque la serie es un desarrollo de seis, ocho capítulos. Más dramático, sí. En paralelo estoy en la última temporada de Succession. Que no la haya visto. Buena. Buena. Muy buena. Me agota un poco el movimiento de cámara, pero bueno. Bueno, se ganó todo lo Emmy durante cuatro años. Sí, tremendo. Oye, ya. O los Grammy. ¿Cuáles son los premios de la tele? Los Emmy. Lo Emmy, eso. Dike Mbemutombo nos dejó y hace dos días, ya lo nombraba ahí, Camaño, otra leyenda del fútbol, campeón con el Ajax, tres veces campeón 71, 72, 73 de la Copa Europa, actual Champions League. Jugó en el Barcelona y fue parte, por supuesto, de la naranja mecánica a dos finales del mundo para un crack que nos dejó a los 73 años, enfermo también, Johan Niskens, señor director, cuando quiera, hay alguna, mira. Jugador de la naranja mecánica, ¿no? Socio de Barcelona. Él llegó primero al Barcelona. Antes de, no, primero Ajax y después Barcelona. No, claro, pero después llegó antes que Cruyff. Antes que Cruyff. Qué camiseta más linda. Espectacular. Fue el autor del gol de penal en la final. En Múnich, el 74. Sí, al medio le pegó al portero. Él era el goleador de ese equipo. No era el goleador, pero a Resenbricht. ¿Sabe quién se parece al flaco, el ayudante Pelerini cuando era joven? ¿La cuncilla? Sí. Él tiene una ida menotti. Tiene una ida menotti. Sí, sí. Lo habrá imitado él en el look, pero también tenía como esa... Johan Niskens. Johan Niskens, bueno, Ajax, Barcelona. Dos finales y parte de una generación... Pancho, tú estás... No, no alcanzaste. No, me estoy matando. Sí, me estoy matando. Me estoy matando. Es que yo soy de 75, entonces mis primeros recuerdos de mundial, así de ver un partido, no me acuerdo mucho, fue mundial del 82. En España. 78 nada. Bueno, otra figura mundial, 73 años, igual joven, él estaba enfermo hace mucho tiempo y nos dejó yo una palabrita también para otro que tuvo una historia también muy particular, Mujadama, que también nos dejó por un accidente en Atlanta, Estados Unidos. Sí, es terrible. No sé si tenemos ahí una fotito. Tuvo pasos... ¿No te quedamos comparando a Mutombo con la trayectoria de Mutombo de Nesken y Jadama? No, no. No, pero si te muerto, hay un accidente, sí. Sí, sí, sí. Era particular. Era particular. Que no haya pasado el tontito que pongan re... Ah, no. Oye, como era Jadama. Coincidió que fueron partidas de la última semana. La foto me la quedaba de bien. Ahí está, Mujadama. Eso seguramente fue algún amistoso. Sí, Colo Colo. No había gente. Claro, no, aparte... Y murió en un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito en Atlanta, sí. Muy dramático también. Y los clubes chilenos, por supuesto, Colo Colo, mandaron saludos, hicieron homenaje. Hizo una cinta, Colo Colo. Hizo una cinta, no me acuerdo, que partió con Católica. Él con Católica. Oye, Estados Unidos... No, se nos viene el huracán Milton. Esta noche. O sea, no, ya pasó. Ahí está el homenaje que le hicieron a... ¿Ah, ya pasó? A Mujadama. Anoche. Que pasó el miércoles. Ah, es que no... Pero si es lo mismo, si estamos mirando el miércoles para jueves. Un saludo ahí al cielo. Ah, va a pasar a hoy. Claro, o sea, pero si para qué le mentir... Si la gente sabe que nosotros lo grabamos y esto lo puede ver cuando quiera. Está a punto de caer. Ahora, cuando hablamos del huracán Milton, estamos hablando de un fenómeno meteorológico, porque la gente a veces se confunde. No, es que Milton... No, acá en la radio. No, aparece Milton y arrasa con todo. Por eso, la gente, que no se confunda. Dicen que va a ser el peor de la historia, el huracán más devastador. Ahora va a entrar... Bueno, viste la experta que le dijo a un pueblo ahí costero, váyanse o van a morir. Para que la gente entienda un poco, por el lado este está Miami, Orlando. Por el lado oeste, que es por donde va a ingresar el huracán, Tampa, Sarasota. Entonces, hacia Miami, Orlando, debiese caer como una tormenta. Normalmente hay un grado 2. Pero por el otro lado es donde va posiblemente a haber una... A propósito de esto, para nosotros los huracanes los vemos por la tele y ellos dirán lo mismo los terremotos. Pero, compadre, el terremoto llega y te sorprende. Debe ser duro saber que viene el huracán, que te tienes que ir y que vaya a volver quizás en dos días y no vas a tener nada. ¿Cómo lo harán estos gringos? Yo sé que están los seguros, pero es que no es automático que el otro día levanté el huracán. Bueno, hay varios documentales con respecto, por ejemplo, a lo de Catrina. En New Orleans, que esa situación duró semanas. La gente viviendo en el famoso domo de New Orleans, en el Superdome. Es que ahí se salió el lago, el que está ahí. Claro, no, pero es que ahí ya desbordó todo y eso duró meses. La catástrofe duró meses. Ya, pero un huracán normal. No, lo que pasa, mira, ya explicaban. Además de los daños, son las situaciones colaterales. Por ejemplo, en este caso, al ser el estado de Florida, no hay otra forma, por ejemplo, de abastecer que venga desde el norte. Con los camiones de benzina, de comida, todo. ¿Por qué? ¿Por la geografía? Por la geografía, claro. Entonces tú dices, bueno, si se cortan las carreteras de norte a sur, digamos, no tienen cómodo, y toda la gente en estos días, ya están las benzinas sin combustible, porque la gente llenó todos los stands, basado en los supermercados. Entonces la gente, si empieza a consumir su alimento, y esto dura y desgraciadamente hay un rompimiento de infraestructura crítica, ahí la tragedia puede durar muchísimo tiempo. Hay gente que se queda sin movilización, sin alimentos, sin insumos, porque todo puede caer. Pero ni siquiera me voy a poner en una situación extrema del peor de la historia, este Milton, que Milton es terrible, lo sabemos. Pero, por ejemplo, un huracán normal, y que hace tiro a un par de casas. Compadre, volví a tu casa y no hay nada. Es que el huracán, el problema es que el huracán provoca pequeños tornados. Esos tornados también te pueden, está el huracán, y por ahora, en muchas zonas de Florida, están los mini tornados. Y ese mini tornado pasa por una calle y te levantó dos casas, tres autos, sacó los árboles de cuajo. No han podido, cada año se concentra en el fenómeno meteorológico. Yo me concentro en el fenómeno humano. ¿Cómo lo así? Cuando sabéis que ya me voy y vuelvo y no está la casa. ¿Cómo será la operativa de eso? Porque sé que los seguros en Estados Unidos están para todo esto. Pero en Florida, yo creo que la gente que vive en Florida y en otras partes de Estados Unidos sabe que una vez al año te tocan temporadas de huracanes y te caes sin casa. Y te puede tocar. Yo creo que es como... El terremoto es de repente y no es a cada rato, no es todos los años. Pero del huracán te puedes proteger, porque el terremoto te agarra aquí y... Si no, preguntar al Pato Yaño, como salió corriendo el otro día de la cabina. La gracia del... no la gracia, porque hay una gracia que hay en un huracán. Es que tú más o menos puedes determinar, los expertos en climatología, puedes determinar cuál va a ser la superficie que va a abarcar. Y aquí solamente... entonces tú te alejas de esas zonas y después... Solamente te llega... Oye, pero Camaño es... Tú le pones cualquier tema... Bueno, pero si Camaño es el tipo oculto. Todo este tema de Milton... No, pero la capacidad de retener. Para quedarte dormido, lo mejor es Milton. Camaño tiene tres... No seas así, Camaño. Camaño tiene... Te está escuchando Milton. Camaño tiene tres características. Primero, es un tipo que duerme una hora al día, entonces tiene una cantidad de horas... Pero tengo entendido que tú duermes bien. Ilimitadas para ver material audiovisual de serie. Entonces el culto tiene mucha información. Segundo, que es una característica de él, desde el colegio nos contaba que tiene muy buena memoria. No, es una locura. Yo creo que en un documental lo disfruto es que el otro día ya se me olvidó lo que vi. Y no es chiste. La capacidad de red... Sí, de Camaño. No, increíble. Y tercero, igual tienes todo y hasta se metió. No, lo que pasa es que mucha gente dice que como Camaño maneja tanto dato, tanta información, tú no te agredes a discutir nada. Porque... Es verdad. Oye, no, dos temporadas, mejor me quedo callado. Las veces que yo he intentado salgo, pero trasquiladísimo, así que... Oye, nos tengo que cuidar, pero es mañana. ¿Qué dice? Nos quedó pendiente para la próxima, que yo por eso los había invitado, porque ustedes saben del tema del huracán que pasó por la selección uruguaya, pero está bonita esa historia. Habló, habla mañana, hoy día. Ah, por la previa, debería, no sé. Es que juega el viernes. No, es Bielsa. Bielsa. Debería hablar hoy. Mañana, porque juega el viernes en Uruguay. Está bonito. Juega de visita, ¿o no? Sí, pero va a hablar en Lima. Juega en la noche. Hablan en la ciudad antes de viajar. Lo mismo que Gareca. Solo el DT puede hablar con propiedad. ¿Quién dijo eso? Gareca. Ah, ya. No, también. Declaraciones de Gareca tenemos para hablar. ¿Qué dijo? En el programa lo vas a escuchar. Ya. Lindo programa. Nos vemos la próxima semana en esto, en esta casa, en este lugar tan querido. Qué fanáticos. Nos vemos. Chau, 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 chau. ¿Y si hago una apuesta? Tiempo, empate uno. Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culbet? Sí, Culbet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Culbet, ¿ah? Juguemos. Paso. Queba. Solbet. Solbet. Lindo. ¡Suscríbete!